Lo que más te hemos escuchado desde tu victoria hoy ha sido que esta medalla, este bronceolímpico te sabe especial, que nunca lo habías sentido en ninguna victoria. ¿Es así? Es así completamente. Creo que las sensaciones que he tenido hoy en la pista después de ganar el último punto no lo había tenido nunca. He ganado una Copa Davis, he ganado títulos a nivel ATP. He logrado muchas cosas, pero como esta no había logrado nunca. Y de hecho, una de las primeras imágenes que te hemos visto ha sido después del partido, la recuperación, que estabas con nuestro compañero Pablo García Cuervo y decías de hecho que ni sabías lo que estabas pensando, ni sentías tu cuerpo siquiera porque estabas en una nube flotando. No, era que cuando he terminado el último punto me he tirado al suelo, pero no sabía lo que estaba pasando en realidad. He sido muchísimas emociones juntas. Luego ya sé que he ido al banco y ahí ya me he emocionado mucho porque ahí ya piensas en toda la gente que sufre contigo, que está detrás de ti, mi familia, mi novia, toda la gente que se sacrifica conmigo para seguirme y hacer todos los sacrificios que tenemos que hacer y la verdad es que ha sido muy emocionante. Ahora vamos a dar paso a los compañeros de los medios de comunicación. Rogamos que vayáis levantando la mano por Zoom para daros ese turno de preguntas. Vamos allá con David Jiménez. Adelante. Hola, buenas Pablo. David Jiménez, Cadena Cope. Enhorabuena. Ha sido maravilloso verte salir campeón con una medalla de bronce. Cuando has visto los gestos de Djokovic, ¿qué has pensado en mitad del partido? Con esto de que ha roto la raqueta, ha tirado la raqueta también a la grada. No sé si te parece un comportamiento ejemplar de un número uno. Muchas gracias. Bueno, al final todas estas cosas es consecuencia de que está viendo que el partido peligra, que está viendo que soy un rival muy difícil y que no ve las cosas claras. Creo que siempre que pasen esas cosas tengo que pensar en positivo y crecerme con ello. Ver que tu rival está incómodo, ver que tu rival no es capaz de sacar su mejor juego siempre es algo muy positivo. A partir de ahí, bueno, creo que Novak es un jugador excelente. Lo ha demostrado muchas veces. Y nada, pensar en el partidazo que he hecho, en cómo he manejado momentos de mucha tensión contra el número uno del mundo y celebrar este título. No es un título, es una medalla de bronce, pero que me sabe como un título. Nos llegan también algunas preguntas a través del canal de YouTube del Comité Olímpico Español. Nos dicen que esas horas, desde ayer, cuando ya sabes que te tienes que enfrentar a Djokovic, ¿qué pensabas? ¿Qué sentías? ¿Cómo lo veías todo? Bueno, pues la verdad es que cuando terminé mi partido, obviamente, pues no estaba contento, ¿no? Porque no había salido el partido deseado en semifinales. Venía a hacer unos cuartos de final muy buenos, ganando al número dos del mundo. Y en semifinales, pues no pude quizás un poco el cansancio, que mi rival también jugó muy bien y me supo jugar muy bien. Se me vino todo un poco abajo y la verdad es que me vino un cansancio, el cansancio de todas las semanas de preparación, de toda la semana de competición, toda la presión a la que estás sometido durante estas semanas. Y me vine un poco abajo, ¿no? Estaba reventado, pero esta noche he dormido, creo que el mejor día que he dormido en las últimas semanas, ¿no? He dormido casi nueve horas y media del tirón y me he levantado con la energía otra vez, me he levantado con muchas ganas de jugar ese partido y de luchar hasta el final por la medalla. Y en algún momento durante el partido nos preguntan si has tenido alguna duda. ¿Ha habido en algún momento que vieras muy lejano esa medalla de bronce? Bueno, por suerte me he adelantado en el marcador, me he llevado el primer set y eso pues siempre facilita los pensamientos positivos, ¿no? Pero sí que es verdad que al perder el segundo set, habiendo tenido bola de partido, pues bueno, se te vienen un poco los pensamientos de decir, ostras, lo has tenido muy cerca, no lo has conseguido, estás jugando contra el número uno, lo normal es que ahora se relaje un poco y se tranquilice y tú te vengas un poco abajo, pero no ha sido así. He conseguido ese primer juego con mi saque de salvarlo en el tercer set y a partir de ahí he vuelto otra vez a tener la confianza para desplegar otra vez todo mi juego, ¿no? Y creo que ha sido clave el estar mentalmente, no solo hoy, sino durante todo el torneo, con una actitud muy buena. Y nos llega una última pregunta. Nos dicen que en estos primeros juegos tuyos ya sacas medalla de bronce y que París está ahí al lado. ¿Que si nos dejas ya aquí un reto? Bueno, la verdad es que eran mis primeros Juegos Olímpicos y soñaba con una medalla, ¿no? Así que imagínate cómo me encuentro ahora. Te podría decir cualquier cosa de cara a las de París, pero bueno, hay que ser también precavidos, ¿no? Está claro que conseguir una medalla no es nada fácil. En París pues será otra aventura. Espero poder llegar tan bien como he llegado a estas Olimpiadas y por supuesto que daré el 100% o más para volver a sacar otra medalla. Pues muchísimas gracias Pablo, enhorabuena. Muchísimas gracias Miguel Díaz, Alejandro Blanco y a disfrutar Pablo, que el camino sin duda seguro que ha sido muy largo y ahora toca saborear el éxito. Gracias compañeros. Muchas gracias. Gracias, vamos Pablo.